Constitución Política de la República de Nicaragua Título décimo Supremacía de la Constitución, su reforma y de las leyes constitucionales Capítulo 2 Control Constitucional Artículo 189 Se establece el recurso de exhibición personal en favor de aquellos cuya libertad, integridad física y seguridad sean violadas o estén en peligro de serlo